En el cielo, está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí, frente a mí ¿Entonces por qué eres tan bella? Dios te ha creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Yo he buscado en los valles He cruzado los siete mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado quien se compare Y ahora que te encuentro frente a mí No te vas a ir, no Pasarán mil años y otra como tú Nunca va a venir Tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años luz Para encontrarte, encontrarte Aquí estoy y yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje En el cielo, está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí, frente a mí Y entonces por qué eres tan bella Dios te ha creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Dime si eres de verdad Si realmente aquí estás Yo no quiero tener que ilusionarme Y luego despertar Dime qué tengo que hacer Para poder detener Que tu rostro desaparezca Y luego ya no esté Gritaré tu nombre a los cuatro vientos Porque eres tú mi regalo del cielo Y cuidaré tu amor como flor Que debe ser flor Tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años luz Para encontrarte, encontrarte Aquí estoy y yo iré junto a ti A un lindo viaje, lindo viaje Y no me quiero alejar de ti Y no me quiero alejar de ti Fuiste creada para mí Tú eres un regalo para mí Tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre